Hola, bienvenidos a un nuevo video y bueno, como ya habrán visto estaremos haciendo el review de este pequeño amiguito, que si llevemos un poco del iPhone 4, como ha cambiado respecto al iPhone 14, pues vamos a dar un paso un poco más atrás y vamos a estar viendo este iPhone 3G que ha cambiado respecto al diseño en cuanto a los otros dispositivos así como vamos a darle un pequeño vistazo a el pasado y ver como era un iPhone hace 13 años, así que bueno, vamos a empezar con este video, no sin antes recordarles que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales y bueno, vamos a comenzar así que como habíamos dicho vamos a estar haciendo un pequeño review y vamos a ver todo lo que ha cambiado en cuanto al diseño del iPhone en este caso tenemos un iPhone 3GS que vendría a ser prácticamente el tercer iPhone que existió y creo que también uno de los que tiene uno de los diseños más bonitos en la historia del iPhone, así que bueno vamos a verlo un poco más de cerca y vamos a compararlo con el otro nuevo miembro de la familia el iPhone 4 así como el más actual de todos que es el iPhone 14 Pro Mac y vamos a ver qué es todo lo que ha cambiado desde que salió este pequeño y bueno aquí tenemos a nuestro pequeñín que como vemos comparado con mi mano es un dispositivo bastante pequeñito, inclusive podemos ver aquí en la pantalla un poco un efecto un poco raro que podemos ver en las pantallas de esos tiempos y que como sabemos este es el antecesor del iPhone 4 que tenemos por acá que vamos a compararlos un poco después pero que fue el antecesor a la pantalla retina que vendría prácticamente a cuadruplicar los píxeles que tenía este pequeñín y que como vemos aquí se puede notar bastante bien pero vamos a darle la vuelta para verlo por la parte de atrás primeramente que es una de las partes más interesantes y una de las que más me gustan de esta generación de iPhone y bueno como ven aquí tenemos la capacidad que antes ponían en los iPhone que estará de 16 GB el logotipo, el logotipo de la manzana más arriba vemos la cámara tan icónica que tenían los iPhone que nada más era una y de un muchísimo menor tamaño y en este caso yo tengo el modelo blanco pero también existía el negro que era creo que el más común y como vemos tiene unas curvaturas bastante marcadas que inclusive parece que está bastante cóncavo que creo que es uno de los primeros iPhone que tenía este diseño y que ya prácticamente nunca se volvió a hacer con un diseño tan curvado como este pero debo decir que este es uno de mis favoritos de iPhone de toda la historia como vemos la manzana completamente brillante y las letras estaban en este caso en el iPhone 3GS en color plateado a diferencia de su antecesor el 3G que venía en un tono únicamente en gris que estaba hecho de plástico pero de muy buena calidad se siente bastante premium y es uno de los acabados que más me gustan de todos los iPhone y como vemos por la parte de los laterales vemos que es curvado y que aquí se pone un canto completamente recto completamente plateado de este lado no tenemos nada y del otro lado tenemos los botones de subir y bajar volumen y ya tenemos el switch el jack de auriculares y el de encendido y apagado del smartphone y por debajo vemos que es bastante parecido al iPhone 4 con el puerto de 30 pines y los altavos y bueno ahora sí vamos a verlo un poco por la parte de enfrente y sobre todo su pantalla que como sabemos era bastante parecida a la que tenemos en el iPhone 4 pero una vez que las encendemos vamos a compararlas de una vez que los tenemos dos vamos a encenderlos y nos encontramos una de las primeras diferencias vamos a desbloquearlo que creo que si se alcanza a apreciar bastante sobre todo en la cámara en la resolución de las mismas aquí podemos ver como hace un efecto cuadriculado de los píxeles que tiene esta pantalla que si se alcanza a apreciar a simple vista y en el iPhone 4 viene a dar un salto bastante grande y a reducir los píxeles tanto que ya son prácticamente imprescindibles a la vista y en donde nos encontramos una de las grandes diferencias entre estos dos dispositivos en cuanto a software que vendría a ser iOS en este tenemos iOS 7 y en el iPhone 3GS tenemos iOS 6 y vemos que fue el primer salto o cambio radical en el que tuvo iOS en cuanto al diseño vemos que este tenía un diseño completamente diferente en cuanto a los iconos que fueron completamente modernizados con la aparición de iOS 7 tenemos iconos bastante cuidados y bastante diseñados y con un diseño bastante realistas y nos encantaban a todos donde prácticamente cada una de las aplicaciones tenía un diseño distinto y bastante peculiar vamos a abrir una como es en el caso del calendario en donde teníamos una interfaz completamente diferente en donde pasamos de lo donde teníamos varios efectos luces, sombras una interfaz completamente mucho más en 3D y después pasamos a unas completamente planas simplemente con darnos cuenta en los iconos sobre todo en algunos como por ejemplo en el de fotos en los de ajustes la del tiempo donde antes eran todos una línea de diseño completamente diferente y que nos encantaban a todos que después hicieron un muy buen rediseño de ellos pero que creo que varios de nosotros extrañamos bastante porque eran insuperables todos estos iconos y bueno vemos como las carpetas eran completamente diferentes donde se abrían como si estuviéramos partiendo la pantalla por medio que personalmente me gustaba bastante más que lo que tenemos ahora pero creo que era un poco menos práctico por lo que decidieron cambiarlos completamente prácticamente las pantallas tienen el mismo tamaño prácticamente el mismo brillo pero una de las grandes diferencias siempre va a ser la resolución que si cambia bastan vemos como también no solamente iOS sino que cambiaron completamente los diseños pero que en estos modelos creo que son de mis favoritos de todos los que hemos visto pero el 3 y el 4 creo que son uno de mis diseños favoritos de todos los iPhone que han existido cada uno de ellos bastante particular y bastante hermoso por su diseño a pesar de que son bastante diferentes cada uno de ellos tiene riesgos bastante peculiares y bastante característicos de la generación vemos que la cámara no cambió demasiado en cuanto a diseño pero si un bastante en cuanto a tamaño vemos que es bastante más grande la del 4 donde tenemos un nuevo flash que no tenemos en el iPhone 3GS y bueno vamos a agregar el iPhone 14 Pro Max rápidamente para su comparación en cuanto a las cámaras y vemos como ha evolucionado el módulo de las cámaras durante los años de pasar a una a pasar a tres y de incrementar el tamaño considerablemente en el módulo de las cámaras obviamente en el tamaño y un poco en los materiales de construcción que conforme fueron pasando el tiempo se fueron haciendo cada vez más premium y ahora vamos a darles vuelta y vamos a hacer una comparación bastante rápida en cuanto a cambiado obviamente en el tamaño en los materiales y sobre todo en la pantalla que a pesar de que todos tienen una muy buena pantalla si podemos ver cambios bastante importantes obviamente no se van a apreciar en la cámara pero que podemos notar sobre todo en la resolución y en el efecto que podemos ver en la cámara del iPhone 3GS obviamente en los marcos que vimos un cambio bastante sustancial con la presentación del iPhone X y que con el iPhone 14 se fueron perfeccionando estos marcos prácticamente inexistentes y una interfaz completamente diferente y que personalmente sigo extrañando bastante la interfaz de iOS 6 hacia atrás que creo que era bastante más interesante y que con el iPhone 3G tenía una de las cosas que he más extrañado en todo el ecosistema de Apple desde hace bastantes años que era el Cover Flow o la manera de navegar únicamente tengo estos dos álbumes en el dispositivo pero que me encantaba esta interfaz y que hacía tan característico a los iPhone y los iPod Touch de esos años que estaba disponible en iTunes y que también removieron con el pase de los años y creo que es una de las funciones que más extraño por parte de Apple y bueno ¿qué les ha parecido este pequeñín? es uno de mis iPhone favoritos y creo que siempre lo será ya sea por su diseño tan particular y tan bonito así como por su interfaz de los primeros días de iOS que creo que todos los usuarios de iPhone recordamos con bastante cariño así que bueno díganme en los comentarios si les ha gustado este pequeño amiguito si recuerdan la interfaz de iOS 6 hacia atrás cuando tenía esta línea de diseño tan característica y tan bonita y si quisiéramos que regresáramos a este iOS así que bueno espero les haya gustado este video no se olviden de suscribirse y de seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en un próximo video y estaré haciendo más videos con este pequeñín donde estaremos viendo a fondo todo lo que nos aparecía en esos tiempos Apple así que bueno espero les haya gustado este video nos vemos en uno próximo chao chau